20-30 segundos en este caso pues Ubuntu, lo primero que uno nota cuando instala o después de instalar la versión de 9.10 es que ha cambiado su entrada comenzando por el group, si tienen group este es el que maneja la entrada a otros sistemas operativos como el menú de inicio entonces puedes coger si Windows 7 Ubuntu, Debian o otros sistemas operativos que tenga y este group entonces ya viene gráfico sale letras pero se ve que no son los típicos ASCII las figuras estas en ASCII que uno veía sino ya un menú gráfico entonces lo hacen un poquito más bonito más decente y después entonces que uno selecciona Ubuntu, comienza a cargar esta pantalla es una pantalla oscura un diseño muy 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 interesante diferente a lo que habíamos visto antes de que salía el logo en full color acá tenemos un logo un poquito oscuro no lo tengo por ahí pero entonces se los quedo viendo la presentación era de hace 15 días sale esto sale el Ubuntu un poco iluminado debe ser por el mismo nombre del kármico y un poquito oscuro y luego tenemos la pantalla de entrada que antes en la versión alfa era muy fea ahorita ha mejorado el color el tema y esta pantalla entonces ya es lo que conocemos como el gestor de cuentas tenemos un gestor ahí para seleccionar qué usuario quiere que entre entonces ahí esos son los primeros cambios entra se ejecuta muy rápido su entrada segundo entonces el ambiente gráfico es diferente e incluso después de que entramos es un poquito oscuro muchas personas se han quejado de pronto que es un poco oscura el tema que tiene en este momento pues los colores no son muy vivos no son vivarachos como era la versión del conejito sino que son muy kármicos muy muy nirvana muy muy oscuros muy muy sobrios se podría decir en este caso entonces entramos a Ubuntu y pues para un usuario muy corriente pues va a encontrar lo mismo que ha encontrado por ejemplo en el 904 un buen sistema operativo el open office la versión 3 también tenemos entonces el firefox con la versión 3 también tenemos pues con la 3.5 tenemos otras aplicaciones y una que ha cambiado es el cliente de mensajería o sea aquel que conocemos por ejemplo para conectarnos a MSN y este tipo de cosas ese ha cambiado un poquito ha cambiado lo cambiaron del todo ahorita se llama Empathy que funciona con servicios como Gtalk y otros servicios también de streaming de video de voz entonces es bien interesante que hayan hecho este cambio a esta nueva versión de ese mensajero hay de pronto algunas quejas he tenido algunos problemas cuando uno está ahí y le escriben uno no sabe dónde le están escribiendo la ventanita hoy me escribían y salían unos punticos verdes que titilaban yo me preguntaba qué era eso resulta que era que me estaban escribiendo y no les había podido contestar entonces han pasado han habido estos cambios así como por fuera Ubuntu entonces sigue siendo un buen sistema operativo es realmente muy estable no he tenido problemas a nivel de la red y esto viene con sus drivers restrictivos como siempre o sea software que no es libre pero si es gratis o sea que lo que son los drivers de las tarjetas de video se pueden también utilizar viene con el compits actualizado con un ginón actualizado entonces han sido como actualizaciones bien interesantes y funciona entonces muy rápido y muy estable el sistema cambios así de fondo entonces tenemos uno es Ubuntu One Ubuntu One es un servicio en línea para almacenamiento o sea que uno tiene 2 gigas para almacenar sus archivos es como el drive de Microsoft donde uno puede guardar sus archivos ponerlos ahí en red y descargarlos a su máquina entonces está Ubuntu One esto ya viene viene el cliente instalado en el caso del PC del portátil he hecho algunas pruebas subiendo archivitos en el caso del mini tengo un problema ahí con algo de sincronización la verdad no sé qué pasa en ese caso entonces tenemos este servicio de Ubuntu viene gratis 2 gigas ya después de 2 gigas y ya toca pagar una módica suma para tener estos archivos ahí en un servidor en internet esto es interesante como para hacer backups de documentos que uno tenga importantes que los esté trabajando en ese momento entonces es bueno tener un driver de estos en internet hay otros servicios por ahí que también tienen lo mismo pero este Ubuntu One lo mezcla y ya viene integrado con el sistema operativo entonces bueno tenemos por ahí entonces otros temas a nivel de servidor en el servidor la instalación ha cambiado un poquito no tanto en las configuraciones iniciales que la EPS etcétera etcétera sino que nos permite por ejemplo montar nodos de Eucaliptus Eucaliptus es un sistema como de Grid de Cloud Computing que permite crear máquinas virtuales en diferentes nodos de nuestra red entonces este ya trae preinstalado o está listo para que uno instale el nodo central y instale los nodos entonces cliente bueno miren pues no han sido muchos los cambios así como de fondo de pronto no de las aplicaciones de fondo si no ha habido cambios pues el nuevo kernel un arranque más rápido pero como de usuario final no se han notado muchos como tal ah bueno y el uso de empate a nivel de servidor se ha cambiado un poquito y ya vamos a continuar entonces después de la pausa hablando más de este sistema operativo y de que nuevas cosas trae o que nuevas características añade bueno nos vamos con otro breve trailer de alguna película que se llama esta era preparada para el 31 de octubre entonces tenemos por acá vamos con el trailer nos vemos en un rato y nos vemos en un rato